Tu morada presenta la opinión de Celso Erick Garrido del Castillo. Continuamos en Conexión B Análisis. Entrevista, es hora de ir a nuestra sección de prevención y previsión financiera con Celso Erick Garrido del Castillo. Adelante Celso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jorge Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de NB Noticias aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Y bueno, es frecuente que con motivo del 15 de mayo, además de la celebración del Día del Maestro, se piense en la educación de los niños. Y bueno, de tal forma que sea común escuchar o entre conversaciones de padres, de familia, que la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, pues es la educación. Por lo cual los padres tratan de alcanzar este propósito en el largo plazo, buscando opciones de ahorro o inversión para la continuidad de los estudios superiores de sus menores. Esto con el ánimo de prever que en el caso de una ausencia por parte de la madre, padre o doctor, llegue a faltar, ya sea incluso por una incapacidad o bien por una afectación que de forma directa impacte en el flujo económico de la familia. Y esto puede afectar a la educación de los menores. Este dato toma relevancia cuando, según datos de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia de la Educación, la ENAPE, en el 2021, arroja que los hombres desertan más en la educación que las mujeres, en un 54% versus un 45% de las mujeres. Esto dejando de estudiar, es decir, la deserción escolar, siendo las edades más significativas de deserción que van de entre los 19 y los 20 años. Pero lo que más quiero recalcar de esta encuesta es que la principal causa de abandono escolar es la falta del dinero, respondiendo un 49% de la encuesta. Tanto es relevante pensar en el futuro educativo de nuestros hijos, para lo cual esta sección abordará tres formas de asegurar el futuro educativo de tus hijos con sus ventajas y desventajas. Primero, seguro educativo. Funciona igual que un seguro de vida, solo que el monto obviamente es más caro. Dado el periodo de aportación, puede ser de 18 a 20 años, ya que se entregará el monto de lo ahorrado hasta que el menor cumpla la edad para ir a la educación superior y por lo tanto, pues tenga la seguridad de tener el monto acumulado. Las ventajas es que cuentan con un seguro de vila e invalidez, el cual en el caso de que llegara a presentarse un hecho lamentable, pues bueno, estaría asegurado el futuro de la educación de sus hijos, ya que este seguro cubre el monto total a pesar de que no lo hayas cubierto. La garantía obviamente es otra de las ventajas de este fondo, ya que está garantizado de que la institución pagará el monto al plazo acordado. Las desventajas es que son plazos forzosos y hay penalizaciones. Esto porque en el caso de que sufras algún percance y no puedas seguir cubriendo el mismo, no podrás retirar el monto total de lo que hayas aportado y por lo tanto se verán cortados estos proyectos que hayas tenido. Hay incrementos anuales. Esto también es otra desventaja, dado que en ciertas circunstancias tú quieres ahorrar en mayor plazo, es decir, que tu dinero no pierda conforme la inflación, por lo cual cada año, dada la inflación que se va acumulando, el monto que tú tienes proyectado va a aumentar. Y obviamente la peculiaridad y otra desventaja que tiene este modelo de ahorro es que va a depender de cuándo lo contratas. A menor edad de tu hijo va a ser más económico, dado que tienes más tiempo para el ahorro. Por lo tanto, tu ahorro en una línea de tiempo, siempre entre mayor sea el tiempo, pues es más económico. Si es más chico el plazo en el que tú decides contratar este tipo de seguro, obviamente va a tener una afectación directa en tu bolsillo, dada que el tiempo que tienes para el ahorro será menos. En contraparte, tenemos la segunda propuesta de ahorro, que es un fideicomiso educativo. Este es un instrumento jurídico y financiero que da flexibilidad, por el cual un fideicomitente, es decir, los padres o tutores del mentor, transfieren dinero a un fiduciario, al banco, para que lo conserve y lo entregue al fideicomisario, es decir, al menor, para que él vaya a la universidad o bien, inclusive, que ese dinero que está en el contrato se entregue a la universidad en la cual tú hayas establecido que decides que tu hijo estudie a él. Las ventajas es una seguridad, dado que el fiduciario es el banco y, por lo tanto, entregará a la edad estipulada en el contrato o a la institución en el tiempo estipulado. La flexibilidad que tiene este modelo es la cantidad y periodicidad de los pagos. Tú puedes establecer si quieres hacer un pago anual por tu aguinaldo, pagos mensuales, o bien pagos semestrales, lo cual no afecta en tu flujo de efectivo. La desventaja son los costos administrativos del fideicomiso, ya que pueden ser muy elevados. Por último, y no menos importante, desarrollar de forma personal un fondo de ahorro educativo. ¿Y por qué recalco que es de forma personal? Porque este fondo de ahorro educativo va a depender de que tú lo generes, e inclusive lo puedes generar en CETES Directo, esta plataforma del gobierno federal, en el cual tú puedes abrir una cuenta específica de ahorro para tu hijo menor y depositar, ya sea quincenal, mensual, una cierta cantidad en la cual tú desees que ese dinero vaya para la educación de tu hijo. Esto trae ciertos beneficios porque va a crecer conforme la inflación, dado que tanto Mundía como CETES van arriba de la inflación y no se verá afectado el monto al final de la inversión. Tiene una flexibilidad, como las ventajas que tiene este modelo de fondo de ahorro educativo, dado que la cantidad y periodicidad van a depender de ti. El dinero estará asegurado como otra ventaja e inclusive podrás tomar todo ese dinero para llevártelo. La facilidad del acceso a esos fondos va a depender de tu capacidad de ahorro y de mantener ese dinero alejado de tus manos. Las desventajas. Pues obviamente no hay garantía de que el rendimiento sea mayor que los otros dos instrumentos, dado que vas a depender de una tasa, la tasa segura, pero no las mayor condiciones de ingresos. Y bueno, un beneficio fiscal no hay tanto. Y tres, las desventajas es tu manejo de efectivo. Refiero que tanto control tengas sobre tu dinero. Bueno, esperemos que estas propuestas de ahorro para tu hijo sean útiles. Y bueno, pues me despido con esta frase de Zig Ziglar, en la cual nos dice que nuestros hijos son nuestra única esperanza para el futuro. Pero nosotros somos su única esperanza para su presente y su futuro. A todos un excelente jueves. A todos, Carpe Diem. Gracias. Saludos, Jorge. Muchas gracias a Celso Erick Garrido del Castillo en nuestra sección de Prevención y Previsión Financiera. Nos vamos al corte, volvemos. Tu morada presentó el comentario de Celso Erick Garrido del Castillo. Tu morada, Servicios de Prevención y Previsión Financiera.